El ratón colorado, antiguo símbolo de la tradición mágica de la región de Murcia y uno de los más emblemáticos representantes de su folclore, lucha por la supervivencia en la periferia de la ciudad. Relegado a los afueras por los efectos de la especulación urbanística y su impacto en el medio ambiente, lleva a una existencia miserable ajena a los ojos de los viandantes. Las duras condiciones de vida y el hambre voraz que les consume les lleva a adoptar actitudes cada vez más desesperadas. Asociaciones ecologistas han denunciado esta situación que consideran una seria amenaza a la identidad cultural de la región murciana.